eeeh hola espero que sea el final de la de hoy bueno esta vez que no se no se que ha pasado que no me deja no se que ha pasado que de repente entro y se me bugue a esto se me bugue a mi personaje no se que esta haciendo alguien me lo me lo puede decir por por favor lo que lo lo que esta pasando se me ha bugue a mi personaje y todo se me ha bugue a mi personaje bueno si te gusto el video da un like comparte y suscribete